Es la primera vez que lo hago, de que estuve un problema familiar, hace, ya prontito va a ser un año, ya que repartí currículos, muchos, estuve, me llamaron, sí, de algunos lugares para trabajar, pero bueno, yo estuve en una pérdida muy grande, en los lugares donde iba, cuando tuve un hijo, vendría a ser descapacitado, y bueno, por ahí me pasaban muchas cosas en la cabeza, sobre el cuidado de mi hijo, a esas personas también, entonces no sé si me hacía bien o me hacía mucho mal a sí misma, entonces noté por mi compañero que me invitó a mí a trabajar con él acá, de albañilería, y en este momento estoy trabajando de esto. Bien, en este momento, bueno, hago la mezcla, y en este momento estoy haciendo tipo un pegamento para pegar unas piedritas, que son prácticamente trabajos livianos, no son tan pesados, y me gustan, qué sé yo, no sé. ¿En qué horario venís, Rita? ¿En qué horario arrancan con la tarea? A las 8, y hacemos corrido hasta las 4. Bien, y te parece que podés recomendarle, o invitar a otras mujeres que por ahí también tienen la necesidad de trabajar, no encuentran en qué, y bueno, esta es una posibilidad también. Sí, sí, es una posibilidad buenísima para las mujeres, porque, qué sé yo, hay que, como yo por ejemplo me fajo por no hacerme mal a la cintura, y después un trabajo lindo, uno está entretenido, qué sé yo, es como también si limpias, o yo también tengo la vista operada, también por eso, yo también opté más también por esto, porque, bueno, tengo un problema en la vista y por ahí me cuesta, ¿viste?, limpiar cositas, ha sido porque trabajé, me dijeron que lo hacía mal, pero no es porque no sé hacerlo, sino es porque mi visión de mi vista no me da, entonces el trabajo es como si es, qué sé yo, no es que es más sucio o más limpio, porque un trabajo es re limpio también, porque después limpias, pero no es como limpiar, qué sé yo, no sé. Algo más específico. Es claro, y después sí, a mí me gusta, y está bueno que lo hagan las mujeres, no es nada, es como también hacer con madera, qué sé yo, cosas así, que no es difícil tampoco, martillo, clavo. Así que estás a full con la construcción, ¿qué tal tus compañeros de trabajo acá? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien, con mis compañeros bien, así que igual, yo si yo tengo que salir al médico, yo pido permiso y salgo, hasta ellos mismos me alcanzan, y después ya me buscan, para yo no, viste, que no me sea muy, no sé yo, porque a veces estamos en una hora muy lejos, donde yo tengo que ir al hospital y volver, y cosas así. Son buenos compañeros. Sí, 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 sí. Bueno, Rita, nosotros te felicitamos y te alentamos a que continúes con la tarea, y bueno, y que seas un modelo a copiar para las demás mujeres, que por ahí se pueden animar también a encontrar una salida laboral. Muchísimas gracias, y sí, no es difícil simplemente que ponérselo, me parece. Es como cuando vos reglas tu jardín, tenés que reglar el jardín, dar vuelta a tierra, plantar plantas, y es así.